Seguimos adelante ya En esta noche bonita para todos ustedes En esta noche queremos hablarlos a todos y cada uno de ustedes Así como vamos a mandar este tema para Para Discos Mari Toda la banda de Luquizabrosos Si señor, escúchala Báilala, 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 báilala Discos Mari Báilala, 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 báilala LUCY SABROSO 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 LAется . . . En cabina Kevin Loyola Si señor Seguimos adelante hoy Where there is light There is darkness Where there is smoke There is